Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Gael y nos encontramos desde la robadora, aquí en la exhibición de nombre ¿Cómo atraparías un arco? Bueno pues aquí esta exhibición me gustó mucho porque por la parte de las burbujas, como pueden ver, porque enseña que con el rayo de luz reflejado en esta burbuja se dan los colores del arco iris, por eso se da el nombre ¿Cómo atraparías un arco iris? Bueno pues aquí los invito a venir a la robadora porque está muy padre y muy divertido, desde Roba Noticias, Gael Gracias por ver el video